La escasera de Julián Contreras pone a la venta sus objetos personales, tenemos la lista completa y el precio. El hijo de Carmina Ordoñez, está presenciando cómo sus enseres personales pasan a manos de desconocidos por un módico precio. Hace unas semanas, se desveló la deuda de 30.000 euros que todavía arrastra Julián Contreras a propósito del alquiler, y otros gastos que dejó sin abonar a su antigua casera. Una situación que le ha llevado a tomar la decisión de fijar su residencia en un pequeño pueblo de 400 habitantes, donde se ha trasladado junto a su padre, quien padece un severo glaucoma. Ahora, la dueña de su anterior domicilio se ha tomado la revancha y ha puesto a la venta los objetos personales, que el joven dejó tras de sí, antes de su repentina marcha a Cuenca. Ahora, su antigua casera ha decidido darle una segunda vida a esos objetos, y de paso, recuperar parte de la cuantiosa deuda que le debe Julián Contreras en concepto de alquiler, y gastos provenientes de otros servicios que dejó sin pagar, como la luz. Como han desvelado en el magazín de Telecinco presentado por Sandra Barneda, Aranza Azú, como se llama la mujer, ha puesto a la venta los enseres del hermano de Fran y Cayetano Rivera en una famosa plataforma de compraventa. La lista es extensa, y cuanto menos, variada. Los interesados en adquirir algún objeto de Julián Contreras no lo van a tener difícil. La lista de precios comienza en los 5 euros. Un precio bastante asequible, que ha facilitado que Aranza Azú se deshaga de las pertenencias de su ex inquilino con bastante facilidad. El único problema, si es que lo hay, es que a la escasera le están lloviendo las ofertas y cada vez quedan menos enseres por vender. Entre los que ya ha vendido, está un sofá de grandes dimensiones y 3 plazas en color azul que ha logrado colocar por 350 euros. Un mueble donde Julián Contreras se echaba largas siestas junto a su padre. También se ha desecho de una grabadora, Binti, de 8 pistas para editar canciones. Su precio 90 euros. Otro mueble que no ha tardado en encontrar dueño es una silla blanca de plástico y patas de madera, donde el hijo de Carmina Ordóñez, se fotografió alguna vez junto a su gato, Elliot. También unos modernos altavoces de cine de última generación vendidos por 100 euros. No sabemos cómo se ha tomado el hijo de Carmina Ordóñez, este mercadillo improvisado que ha inaugurado Aranza Azú. Pero entendemos que no le habrá hecho ninguna gracia que cualquier desconocido pueda hacerse con sus pertenencias. Por el momento, la casera ha recaudado 580 euros de una deuda de 30.000, lo que no deja de ser simbólico. Pero hay más. En la extensa lista de objetos personales de Julián que todavía pueden adquirirse, se incluye una caja de puros de edición limitada con sistema contra la humedad. Para mantener los cigarros en perfecto estado, 30 euros, un escritorio por valor de 70 euros. Los guantes de boxeo del influencer con el que se ejercitaba en esta disciplina, 20 euros. Un comedero de gato con la cara de su mascota, 3 euros. Y, quizá, lo más llamativo, una máscara antifaz al más puro estilo carnaval de Venecia, que cualquiera puede comprar por la módica cantidad de 5 euros. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo, y muchas gracias por ayudarme a crecer.